El pasado fin de semana, nuestras cámaras y micrófonos, nuestros compañeros reporteros y camagrofos, estuvieron en la Sierra Tarumara para conocer aspectos de la cotidianidad, de la situación tan difícil que viven los indígenas rarámuris. Esta es una presentación de lo que observamos y compartieron con nosotros habitantes de diversas comunidades de la región serrana. Hacerno La Cunidad No, 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 no. . No, 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 no. Hay 15 niños que están en las escuelas y se van para otros lados, pero viven aquí. Tuvieron que ponerlos en otro lugar para que comieran ellos en otras escuelas. ¿Por qué no salen de la casa? No salen de la casa. Tienen que estar adentro hasta la tardecita, cuando ya sale el sol. ¿Por qué no salen de la casa? No, no salen de la casa. No, no salen de la casa. 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 Ellos son los que duermen allá y a los niños los echan adentro. Echan mucha lumbre para no tener frío. Todas las noches dicen que están echando lumbre para no tener frío. Y igual los niños no tienen suficientes cobijas. Hace 1,2,3,2,7,2,1,1. ¿Por qué? Los niños son los niños en esa casa. Si, no salen de la casa. También no salen de la casa. Los niños se encuentran en la casa. Que cambia por maseca, por mandado, que no pide dinero, pide mandado, cambio de las artesanías que le dieron. No, no están recibiendo nada, ningún apoyo. No, no están recibiendo nada. Vườnico de Florio debe hoping que ella os conoce. Quarto, en verdad? y 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.